En esta casa del BPS remodelada, que es un edificio muy lindo y que tenía muchas posibilidades, se pensó justamente fortalecer el laboratorio citológico de colpocitología oncológica, que es el estudio de los PAP. Acá no van a venir las usuarias, o sea, van a venir usuarias a otras cosas, usuarias que vienen a hacerse colposcopías, usuarias que vienen a realizarse los PAP, pero la centralización del laboratorio es para el análisis de las muestras. La ventaja fundamental es, como decíamos, unificar recursos. Por ejemplo, nosotros en el BPS teníamos una citóloga, pero para muy pocas muestras. Entonces, al juntarse, podemos optimizar esos análisis y además lograr un mejor control de calidad. Todos sabemos que cuanto más muestras se analizan, mejor podemos lograr la optimización del análisis.